Los que estamos más cómodos en microcentro. Los que estamos por agrandar la familia. Los que llegamos más rápido a casa. Los que disfrutamos ver crecer el sur de la ciudad. Los que vamos a laburo en bici. Los que estamos siempre. Ahora más juntos que nunca. Ahora más juntos que nunca. Ahora más juntos que nunca. Un equipo de 3 millones de vecinos, ahora más juntos que nunca. Todo lo que hicimos juntos nos da mucha fuerza para todo lo que vamos a seguir haciendo. Sigamos trabajando. Sigamos con el cambio. Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno. Diego Santilli, Vicejefe de Gobierno. Lista 702 PRO.